En Fuimos Héroes vamos a compartir una clase magistral. Independiente de Avellaneda, no se amilanó frente a los Inmaculados Merengues y patentó una de las goleadas más sonoras en la historia del fútbol. Con ustedes, los compositores de esa partitura inolvidable para el Espíritu Rojo. A raíz del partido de Inglaterra, se hizo la gira a Europa. ¿Cómo recibieron la noticia? ¿No era muy frecuente eso? No, había un empresario, el señor Ratinoff, le propuso a la institución una gira donde había un contrato, tenía que ir a esa delantera. Todos los partidos tenían que entrar a la delantera internacional que había integrado el seleccionado argentino, que se le había ganado a Inglaterra. Si faltaba uno de los cinco, no se podía hacer la gira. Este Independiente tomé conocimiento por mi padre y mi abuelo, que me contaban de esa delantera famosa, Michelle y Checonato, la calle Agrillo y Cruz, que fue completa la selección. Yo siendo chico escuchaba y realmente me resultaba curioso, aparte me sentía orgulloso como hincha de Independiente sin haberlos visto. Salimos el primero de diciembre, llegamos el 2 allá. El primer partido, el 8 de diciembre del año 53, con el Real Madrid. ¿Se puede decir que el Real Madrid está en el podio dentro de los tres equipos más grandes del mundo? No tengo dudas. Tuve la gran suerte de jugar en el Madrid y uno cuando está adentro realmente toma conciencia de la dimensión, de toda su historia, de todos sus logros y de lo que genera el Real Madrid. ¿Qué reconocimiento tienen jugadores como Gento, Puskas y el propio Estefano ahí en Madrid? Deben ser como emblemas, ¿no? Sí, absolutamente. Pasan los años, décadas, muchísimos jugadores. Sin embargo, bueno, Di Estefano es presidente en el horario del club, ¿no? Y Gento también es una institución. Cada uno de ellos es muy recordado y creo que eso también hace grande a un club, ¿no? Cuando sus estrellas del momento que le dieron muchas cosas, después de muchos años siguen siendo reconocidos y valorados como se merecen. Hacerle seis goles al todopoderoso Real Madrid y en su campo es un hecho asombroso. Vamos a compartir un archivo inédito como único documento histórico de aquella hazaña de Independiente de Avellaneda. Nosotros fuimos a ver el día anterior y la cancha estaba seca. El día siguiente del domingo nos fuimos a jugar, bueno, fuimos a hacer estudios, nos cambiamos, salimos a la cancha y cuando salimos a la cancha pisábamos el pasto y salía y brotaba el agua. ¿Qué había pasado? Que la noche anterior me habían regado todo porque no entendían, nosotros éramos muy técnicos y este, pelota del pie y bueno, esto nos iba a perjudicar. Pero tuvieron la mala suerte que nos quedamos mejor parados nosotros que... Ver entrar esos monstruos a la cancha, nosotros creo que salimos primero a la cancha. Salió después a la cancha el Real Madrid, por supuesto, y eso fue una evasión terrible. El rigor de la temperatura es animosamente afrontado por la afición futbolística española que por muchos miles se congrega en el Estadio Chamartín para presenciar el encuentro entre Independiente y el Real de Madrid. Llegó entendido que en el comienzo los pelotearon, no hubo un tiro en el travesado, ni otro en el palo, el tiempo abrazó, el tiempo abrazó... Sí, pero después se cambió todo, todo cuando empezaron a agarrar a manos los delanteros y bueno, ahí se le complicó a ellos bastante. En realidad son dos tácticas distintas las que se ponen en pugna, la tradicional impetuosidad española y el virtuosismo de los argentinos, su extraordinario dominio del balón. Salió un partido para nosotros inolvidable, donde ya en el tiempo nos pusimos 3 a 0. No te voy a exagerar, pero voy a túneles, viste cuando te sale, y otra vez y no te sale. A mí me tocó hacer tres goles ese día, una pelota que llegó al área, yo me adelanté y se toqué por arriba y llegué antes, ese fue uno de... Los otros fueron goles, me acuerdo, sencillos, jugadas dentro del área, pases y toques. El juego se desarrolla en forma francamente favorable a los visitantes, que ya en el transcurso de los primeros 45 minutos se ponen en ventaja de tres tantos contra 0. Piso, piso un gol, se fue así como si fuera como los ingleses, parecido, y piso el gol de así de la punta. El espectáculo resulta en verdad grato y la afición española con toda nobleza va aceptando como justiciera la obtención de nuevos tantos que significan un contraste realmente inesperado para el once español. Todas las que se nos presentó fueron a él. No, no, no le ramos, no le ramos. Me tiré y cabellé hacia abajo. Yo lo que sé que venía así y me zambullí y hice el juego. Los Diablos Rojos de Avellaneda incursionan en forma harto, peligrosa y frecuente en las cercanías de la valla española. Ustedes desde la mitad de la cancha y desde el fondo, a medida que veían que la pelota iba entrando y que iban sumándose los goles, no lo podían creer, ¿no? No, era difícil ganar al Real de Madrid y aparte por goleada y en la cancha de ellos, ¿no? Y ellos han tenido oportunidades y Abraham sacó una difícil. Tuve la suerte de sacarle algunas pelotas difíciles a Di Stefano, con una cabezazo, un centro de la cabeza, se la afané, perdón el término, derró él la pelota de la cabeza y después me ha felicitado la jugada que tuve la suerte de evitar el gol, digamos, porque era un gol escaso seguro. De acuerdo que terminó el partido con Grillo pisando la pelota. Se la llevaba la banderina del corte y en la tribuna los gallegos gritaban, ¡Ole, ole! Porque se la pisaba para acá, se la pisaba para allá. Sin que en ningún momento se produzca o se insinúe una reacción, vence al fin Independiente por seis tantos contra cero. Cuando terminó el partido, matinaste. Seis a cero. ¿Quién se iba a imaginar? Que no aplodió la gente de España. Mirándonos como diciendo, ¿quiénes son estos? Seis goles del Real Madrid era una cosa imposible, más en aquella época. ¿Cómo sería en la actualidad imaginar una goleada de Independiente en el Santiago Bernabéu? En aquella época no se llamaba así, se llamaba Chamartín. Me imagino, bueno, con las almohadillas al campo, ¿no? Como el Bernabéu acostumbraba a eso, ¿no? Cuando el público estaba disconforme, esos asientos que te daban a la entrada muy mullidos para que vieses el partido más cómodo terminaban en el terreno de juego. Así que yo creo que evidentemente con eso hay una gran silbatina. Durante 20 años estuvieron llegando cartas de España pidiendo jugar la revancha. Nunca se jugó. ¿Recuerda cómo fueron las repercusiones cuando regresaron de esa gira en Argentina? Sí, bueno, nos vinieron a recibir a Ezeiza, los hinchas de Medina. No podíamos bajar del avión porque se habían metido adentro de la pista, no adentro de la pista, estaban ahí. El avión cuando va bajando, los reflectores alcanzamos a ver el aeropuerto, que había gente. Me siento orgulloso de esos jugadores, del pasado que tiene el club y de poder rememorarlo en esta ocasión. Un obsequio firmado por los héroes de Independiente que jugaron aquel partido, como hinchas de Independiente y como exjugadores del Real Madrid, la camiseta firmada para vos. Bueno, un lujo, muchas gracias. Merecen un homenaje estos jugadores, ¿no? Merecen un reconocimiento. Absolutamente.